A la orilla del mar prisionera contemplaba tu imagen divina Y del cielo una luz que ilumina destinada solo para ti Solo tú, solo tú has podido vivir arrancar de mi pecho la calma Y mil veces, mil veces mi alma y mil veces suspira por ti Duerme, duerme mi bien adorado sin que nadie perturbe tu mente Que el que duerme durmiendo no siente los suspiros que exhalo por ti Solo tú, solo tú has podido vivir arrancar de mi pecho la calma Y mil veces, mil veces mi alma y mil veces suspira por ti Y si tú no me quieres a mí A otras playas muy lejos me iré y muy lejos de ti moriré Sin poderte jamás olvidar Solo tú, solo tú has podido vivir arrancar de mi pecho la calma Y mil veces, mil veces mi alma y mil veces suspira por ti Y mil veces, mil veces pero, solo tú has podido vivir arrancar de mi pecho la calma Gracias por ver el video.